Darle las chalitas a él Y vamos a compartir los pies con la Camila Sumerge Y no porque... ¡Ah! ¡Ah! Y no porque... ¡Oh! ¡Está nada la madre! Despeja tu mente Despeja tu mente Vale, demonio Veo una luz ¿Ves la luz, Mario? Veo una luz ¿Al final del túnel? Estoy solo Estoy solo Tengo miedo No te preocupes, Mario Aquí estamos Al lado de todos Veo gente muerta ¿Cómo se relaja? ¿Tú te puedes callar un ratito? No, imposible, Mario Mario no sé No, no, no Se puede callar nunca ¿Usted lo ocupa como arma conquistada así, pasando? A veces Claro, lo deja dormido Y después nadie sabe lo que pasa Ya, Mario Sección rulos Vamos con rulos ¿Te parece? Muchas gracias Quedaste divino No sé cómo irás a quedar más tarde Pero hasta el minuto vamos bien ¿Ya? ¿Estamos? ¿Les parece, chicos? Ay, ya, todo bien ¿Les gustó? Me encantó Tengo una clase distinta ¿Por qué no te llamamos los patines? Una clase distinta Claro Sí, qué bueno De hecho, de hecho, dos manchones aquí de piel Pero pásate, pásate el... Con el sol y la cosa Bien, chicas Me agravo haber estado con ustedes Igualmente Les dejo varias tareas para que lo hagan Háganlo entre ustedes Esto van a ver lo que es Es un jabón que traje de Italia Para ustedes Lo van a trozar Ya Para que lo puedan ocupar Ya ¿Les parto ese? Dale Este es ideal para Mario, el verde Qué rico Dale a la... No participó, se quedó así Me despido de ustedes Las dejo con el jabón Pues sí, voy a cortarlo Pero no sé Lo vamos a cortar Fue un gusto haber estado con ustedes Chao 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 Está listo ¿Qué sirven las chiquillas? ¿Vas a almorzar? ¿Qué? No sé qué hizo Marcela Pero eso es lo mismo Es siempre El rejunte Eso Si van todos los dos No, es que por ahora Son la única que come arriba ¿Sí? ¿Y eso no puede hacer? Sí, sí Voy a ir Gracias ¿Y por qué no? No tengo hambre Que tengan que atender una pura señora Me parece muy cómico ¿Eres que no sirva? No, no No puedo comer esta fruta No Trabajar solo en la cabecera Para que sea más Más cabrón todavía En tu posición Parece una Antigua hacendada Viuda Que solo tiene sirvientes Y comenzó ¿Te puede ser por qué viuda? Pues eso parece No sé Porque en algún momento Estuviste casada Tus hijos ya se fueron de la casa Tu herido te dejó No, te dejó Te dejó porque se murió ¿Cuál más allá? Ya 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 estás a cargo de todas estas Arreglala, arreglala Usted sigue siendo sirviente Así que Sigue sirviente carguinera Me debe a la señora Mario Cachirulo, por favor Sirvienta ¿Qué haces con pantalones? Un sirviente Que da mucha honra Un sirviente de esa manera Guarda el regato, oiga De una sienda de respeto Debe llegar un pajarón Para nosotros hoy día Debería Si no llega Repite uno de ustedes Cachame de Lo dejan afuera uno de nosotros No, no nos la pedimos uno de nosotros Siempre se ha hecho Que repite uno de ustedes Debería llegar un pajarón Si es que el nuevo integrante No ingresa hoy día para la competencia No ingresaría hasta después de la nominación Y si pierde el equipo de ellos No habría inmunidad Está buena la... En cuanto a... A la tensión que se pudiera generar Digo yo Ah, directo el coca y el pat Yo creo que para coca hay unas ventajas ¿Y con Pancho? Si Si Pues ya estaría bueno Ese duelo entre coca y Pancho Si Se lo metería de regalo a Lady Si ¿Para qué cobre su letra? Sí Ese duelo Lady Ahí tienes Bueno Todo eso depende de la prueba primero ¡Suscríbete! 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 Comenzamos a recorrer los últimos minutos que tienes para votar Por el participante eliminado que quieres que reingrese a 1810 Desde ayer el repechaje está en marcha Y dos de los reingresos los decide el público Porque tú eliges enviando un mensaje de texto al 1318 con el nombre de tu preferido Entre las mujeres tú puedes votar por Natalia, Mariana, Leticia o Nicole Entre los hombres tú puedes votar por Juan Carlos, Aldo, Álvaro o Arturo La decisión está en tus manos Y hasta mañana tienes tiempo para votar Ahora volvamos a la hacienda para ver quién reemplazará a Reinaldo Que ayer tuvo que abandonar la competencia por una lesión Volver a 1810 significa retomar el desafío que inicié en enero Y poder cumplir con la meta que es llegar a la final o lo máximo posible Y volver a la historia nuevamente El vivir acá en la hacienda fue una buena experiencia Por algo quise volver y estoy nuevamente acá Pero no corra, ay, por favor Bueno, mi lesión al todillo fue completamente fuertita Fue un accidente Que estábamos con una clase de disparos Y nos dice el instructor Ya, vamos a dar una vuelta como si estuviéramos buscando al enemigo y todo Y Reinaldo me dice Ya, vamos trotando Y hola, el flojo Ya, vamos caminando Ya, trotemos Tres, cuatro pasos Maldito hoyo O sea, mal, mal Pensé que me había quebrado Se inició con la bota Y me he hecho que me quebraba Supe inmediatamente que tenía que salir del programa Porque era ir a hacerse el aporte Ahora ya estoy bien Estuve en criosoterapia Si no estoy al 100% Pero para las pruebas Por lo que vi en televisión Creo que puedo funcionar Mi expectativa de entrar nuevamente al programa Es la misma que fue al principio de enero De ganar el reality De ganar los 50 millones Y no de ser un chico reality Andar haciendo eventos, animando No, de verdad O sea, tratar de darle algo a mis niños O sea, comprarle, no sé Una casa o algo O la plata para la universidad después Es para eso No estoy ni ahí con andar animando eventos en discoteca Y ese tipo ¿Va a llevar un montón de ese o no? Alivio Alivio ¡El ronema! jajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajajaja bien 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 como fue la u? ah, cero jajajajajajajajajajaja suministro Igual tenés un muchacho grandado. Venís de gente, pero venís a cargo del equipo. Por eso, a cargo tuyo. A cargo tuyo, como siempre. No puede decir sorpresa. ¿Tú y yo bien? Sí, tío, pensás que es imperio que es chaval. Pero va a durar poco, va a durar poco. Qué linda el pelo. Mira este pelo tan lindo. Mira el pelo tan lindo, mira.